bienvenidos a skyline radio skyline radio lo hace como el cielo lo hace recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube activar la campanita comentar aquí debajo y también de escuchar nuestra emisora online aquí está el link para que si usted quiere acceder para que escucha buena música y todo lo demás que tú hacemos nosotros felix aquino que te pasa a mí no te noto abatido no tengo muchachos haciendo señas y esto tema delicado cual tema señores tema de hoy es un poquito delicado esperemos que este vídeo no nos lo pongan batalla porque sucede y viene a ser el caso que hace un tiempo este subieron un vídeo a instagram los queridos hermanos llamados y esa gente también está muerta no suena existen todavía en su casa el líder con sus doctrinas de demonios y sus falsas enseñanzas y su comportamiento arrogante y diabólico y su life con con otro de ellos que está en colombia me suena colombiano y hay rabacucu internacionales yo creo que ya ms me ha confirmado de que sí pero yo no puedo creer entonces en estos días una persona me envió ese vídeo me dijo guau mira se pasaron con redimido como así estaban atacando redimido cuando yo veo el vídeo yo dije guau ojalá y redimido nunca ve ese vídeo porque si lo ve porque le hicieron una acusación muy fuerte ha redimido ahí de algo que obviamente no pueden probar y una figura como redimido lo podría tener hasta ellos pueden atacar el preso por eso pero si tú te lo estás diciendo con o sea con esa magnitud o sea con esa seriedad con el nivel de seriedad es porque ellos se pasaron que fue lo que pasó yo se lo mandé a javi javi pon el vídeo vamos a verlo manado vamos a ver qué es lo que tú me estás asustando ya bachata en los cantares como el hijo del diablo de redimido que ya ahora se cansó del requetón y ahora va a tirar bachata cristiana satánico ese satánico porque es un perro ese un violador es un celdo amén entonces esas son la gente que le gusta a la gente de hoy en día esas son la gente que el pueblo ama esas son la gente que el pueblo aplaude esas son la gente así es para todos pero los verdaderos profetas como mi caía que nunca bajó la guardia como samuel ella y no felia sino la verdad feliz feliz yo te voy a ser sincero fue tuve oye te voy a decir algo te voy a decir algo yo alguna vez algo hago cosas de que no que chiste que si o cuánto que esto y los otros mencionó a los personajes de la biblia curándome porque yo lo que hago curarme ahora bien esta gente están haciendo una acusación feliz esas acusaciones no son acusaciones como tú decirle perro loco lo que es lo que es tú vende droga o acusarlo por ejemplo de de quizá de cual tú me está entendiendo o de o de cómo que se llama esto o de violador que es lo que está diciendo ahí loco eso son acusaciones graves y tú sabes que eso es un perjurio yo lo que pienso es que tal vez ellos lo que se están refiriendo es ellos se pasaron feliz de la sana doctrina y te va a pasar no 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 te pases felita porque es que violador de la sana de la sana doctrina no 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 loco oye de verdad se pasaron redimido es una falta de respeto maná oye vamos a hacer un lío a esa gente oye yo le quiero hacer un lío a esa gente oye tiene que comprobar que ellos son violadores porque ese disparate no 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 okey dime vamos a darle el beneficio de la duda emma no no es una acusación muy fea oye un llamado no 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 espérate escúlame escúlame no lo que pasa es que nosotros no podemos tampoco llegar al nivel de ellos es que hay que hay que poner un ejemplo ellos están pasando magia hay que poner un ejemplo yo soy willy normal y agarro un par de abogados mira esta gente me están acusando de violador eso hace daño a su figura loco tú no puedes decir eso de magia te voy a decir algo kobe bryan que en paz de cáncer en el 2000 fue acusado de de violación y de y de abuso sexual contra una menor y después más delante se determinó que era inocente años después años después todavía esa noticia se estaba rumorando ese tipo de palabras loco feliz tú te vas a fijar lo que yo dije en comparación a lo que dijeron esa gente tú te vas a pasar pero así no loco porque que feliz hay que dar un ejemplo con esa gente con el prieto ese con el prieto ese que parece un mono está bien con el prieto ese que parece un mono hay que dar un ejemplo con los otros también que yo no sé de quién de qué país son oye de que sí para todas las men ese tipo un violador es una acusación muy grande feliz una palomería uno tiene que tener cuidado señores sea quien sea el ministro o la persona a la que usted se está dirigiendo cálmate mijo tranquilo a la persona que usted se está dirigiendo la biblia es muy clara y y dice dice la biblia que siete cosas aborrece jehová verdad y una de ellas es el falso testigo el falso testimonio el que habla mentira del otro entonces señores nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros emitimos en contra de las personas que sirven a dios que llevan el evangelio por por todo el mundo porque usted no sabe con quién usted se está metiendo y si un judío dijo va usted va a tener problema entonces le daría el beneficio de la duda aunque la realidad es que ellos fueron muy ambiguos en la forma en la que dijeron eso son gente ignorante en realidad que están detrás de una secta de una vaina rara porque en verdad eso no evangelio y nosotros lo sabemos pero que como quiera tienen que tener cuidado yo lo voy a escribir yo lo voy a escribir redimido yo lo voy a escribir redimido no no normal mi papá es abogado mi papá es abogado y es pleitero igual que yo y le voy a decir papi ven y además se lo vamos a sembrar gratis no hay nada que no hay cuarto por medio lo vamos a subir esa gente para que esa gente va a ver si es verdad que son bacanos va a ver si es verdad que son bacanos loco es una palomería demasiado grande feliz tú no puedes acusar a un agente de violador ni de vender drogas si tú no tienes prueba eso puede manchar la reputación de cualquier persona y mucho más de una persona por ejemplo como redimido redimido es redimido o sea por el ambiente donde se desenvuelve carne fresca para los medios tú sabías eso o sea vamos por un ejemplo si tú te encuentras a que se yo a una de tus artista urbano que se yo dígase que con el crazy una vaina así que salta con una loquera muy comprometedora algo que pueda causar una vergüenza le va a dar duro le va a dar duro y no le va a sumar su carrera pero cuando se habla de un cristiano tú no ves que patores que nadie conoce le pegan cuerno a su mujer y de una vez se hacen se hacen famosos ah no el pastor de gilson de nueva york le pegó cuerno a la mujer que nadie conocía ese patolata que le pegó cuerno a la mujer porque en el ámbito donde se desenvuelve el redimido y esos patóricos o sea la gente de la iglesia es carne fresca para los medios y la y los medios hacen como que se dice esto hacen árbol hacen leña del árbol caído entonces o sea no te estoy hablando de que redimido un árbol caído pero te estoy hablando de que redimido de carne fresca hasta ahora no han podido encontrar nada malo tú me lo mismo que pasa también con el pastor de nosotros tú lo sabes feliz estás loco por sacarle cualquier vaina al pastor de nosotros no han podido que puede ser el pastor ahora es triste que grupo de personas vea como una victoria el fracaso de otra persona ni siquiera es triste es una asco es una rica loco te voy a decir la verdad ellos estarían locos porque una de esas noticias sean verdad oíste claro ellos están soñando con una cosa así realmente entonces simplemente por cantar bachata por bachadril que él ni siquiera yo te apuesto a ti que ni siquiera escuchó la canción simplemente por el ritmo son gente ignorante ahora es más por favor por favor es más te lo pido por favor no debito hacer esa expresión de la verdad por lo menos que no es que eso no está a la vida a toda la gente de skyline radio me disculpan por la palabra que utilicé pero yo voy a expresar mi sentimiento o sea yo me siento feliz de verdad muy desencantado del evangelio muy desencantado el asunto eso me siento desencantado del pueblo cristiano porque no te estoy hablando de que rabacuco contra los modernos no te estoy hablando de rete contra los modernos te estoy hablando dentro de la misma iglesia como entre nosotros nos matamos porque te estoy hablando de dos iglesias modernas hasta se buscan vaina una con la otra yo lo he visto lo he vivido feliz y me lo encuentro me lo encuentro chocante el hecho de que la iglesia se enfoque en esa vaina cuando afuera hay mucha gente que no tienen acrito y necesitan de dios porque están a punto de suicidarse o porque quizá perdieron muchísimo dinero y tan loco por matarse tú me está entendiendo son gente son almas perdidas y en la iglesia está entretenida dentro de cuatro paredes tirándose una con otro de verdad yo le voy a decir algo está bien discúlpenme de corazón bajo todo el esfuerzo posible humanamente yo no vuelvo a decir eso ahora bien lo que sí yo voy a decir lo siguiente es que ya yo estoy alto de ser cristiano por eso o sea de yo llamarme diga cristiano yo prefiero mejor decir que yo soy hijo de dios y crea dios y soltetaba en el mando de verdad con eso no tenemos problemas por el asunto que sí debemos reflexionar y cambiar y esa gente tienen que bajarle a todo eso disparate que están diciendo esas acusaciones o peligroso no nos relajen con eso porque es peligroso esto es skyline radio suscríbase a este canal manténgase conectado a este contenido yo le bendiga